universalmente por esto nos gusta tanto asustarnos hola yo soy map marco antonio velásquez ver escenas macabras en películas de terror más allá de ser un recordatorio de lo escalofriante injusto o inquietante que puede ser el mundo es para muchos un tipo de entretenimiento en el que están dispuestos a gastar su dinero los expertos han investigado que nos impulsa a disfrutar de asustarnos una de las razones es que eso produce adrenalina es decir el cuerpo se pone en marcha cuando estás asustado o aterrorizado esta respuesta de lucha o huida ante amenazas es natural y ha ayudado a mantener a los humanos con vida durante milenios según greg sigo un neurocientífico cognitivo de la universidad de pittsburgh los beneficios de la emoción y los escalofríos provocados por el entretenimiento terrorífico pueden ir más allá de lo natural el experto instaló un laboratorio móvil en el sótano de una atracción embrujada extrema en pensilvania esa atracción fue sólo para adultos y estuvo provista de una serie de escenarios intensos en los que además de personajes inquietantes muy bien caracterizados y efectos especiales incluyó repentinos roces y choques de electricidad el experto indica que no era para los débiles de corazón después de su viaje a través de la atracción encantada la actividad de las ondas cerebrales de los participantes fueron analizadas ellos reportaron un estado de ánimo significativamente más alto afirmaron sentirse menos ansiosos y cansados en general cuanto más aterradora e intensa fue la experiencia más felicidad provocó en ellos posteriormente el análisis de los datos reveló disminuciones en su actividad cerebral en otras palabras las actividades altamente intensas y aterradoras pueden cerrar el cerebro hasta cierto punto y eso a su vez se asocia con sentirse mejor los expertos señalan que atravesar una atracción embrujada extrema proporciona efectos similares a correr una carrera de cinco kilómetros o enfrentar un muro de escalada difícil hay una sensación de incertidumbre esfuerzo físico un desafío para continuar y finalmente se experimenta satisfacción cuando se finaliza las películas de terror además permiten a las personas abordar los grandes temores existenciales que todos tenemos y tú disfrutas de asustarte viendo películas de terror nos gustaría leer tu opinión en los comentarios te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo que te sorprenderá si deseas aprender datos fascinantes y muy interesantes sobre los famosos y las celebridades visita el canal que se llama curiosidades y más deseamos que te guste y te suscribas enviamos saludos a nuestros amigos que comentaron el vídeo no lo podrás creer pero se comió 639 clavos ángel jonathan daniel zapata guillermo de acosta libia priscila erene ortiz brenda jauregui alexis zamora alexandra allende quiara son luis felipe tineo mucha kevin cancino conoce el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente